¿Pero por qué tú eres un niño? Tú no tienes... Yo no entiendo, yo... Sí, yo soy un niño. Ya digo, sí, pero fue como... Fue como de pica que se lo dije, sí, soy un niño, por eso yo nunca voy a estar contigo y ya. Pero, coño, pero por qué dejar... Vamos a grabar, vamos a grabar, vamos a grabar. Sí, vamos a grabar, que va a llover. Bienvenidos a el Nice Show. Muchas gracias por estar en mi canal una vez más aquí. Esta es la segunda parte de Si te ríes, pierdes. Este video lo vamos a hacer muy rápido porque como verán va a llover, entonces hay que hacerlo rápido. Quiero agradecer a Sport Styles RD por este jodio abrigo. Está muy bonito, muy genial. Dice el nombre del canal atrás. Se ve ahí, se ve. Se ve ahí, está muy bonito y todo, entonces... Como dije al principio, esta es la segunda parte de Si te ríes, pierdes. En este video yo estaré viendo algunos videos en los cuales, si yo logro reírme, tendré que darme un show. Así que empezamos. El primer video es el que ven en pantalla. Dice el meme, entonces de... Los panas míos y yo nos ponemos a hacer coro en frente de la casa. La vecina. No me dio risa. Yo nada más me estoy imaginando Ariel viendo ese video y mandando. Eso es lo único que yo me imagino. Siguiente video. Que esto. Me dio risa, ok. Me dio risa. Nada más me imaginé, me dio risa. E imaginándome el hueque que estoy. ¿Qué es lo que dices de Roma? Uno, tres, dos, uno. Tiempo. Ah, la pal diablo. Wow. Ok, vamos a leer primero. Tutorial de cómo empezar un lío en Dominicana, ok. No me dio risa, pero vamos a... Se ve que la intención fue darme un lío, de verdad. Así se puede darme un lío. O en otro caso sería mentale la madre a alguien. Yo creo que este me va a dar risa. No sé, yo creo que me va a dar risa. Creo que tengo que aguantar mucho porque me va a dar risa. No, no me dio risa. Bebé, aquí es un canal sincero. Yo no voy a fingir que me estoy riendo. Yo no me quiero beber este Romo adulterado porque tengo que ser sincero. Ese Romo está adulterado. Me la aguanté. Me dio risa, pero me la aguanté. Esto es un gato. ¿Y qué es eso que está ahí? Tú está ahí. Es como una foca. Una morsa. La para. Y el lápiz. Vamos a usar la para y el lápiz. Oh, le di una galleta. Ok. Cuando yo vi eso, yo dije que hay que aprenderle a estos hombres. Y esa mierda, loco. No me dio risa. Cuando estás recién vacunado y te invitan a un coro de bebida. No la necesito. No la necesito. Definitivamente no la necesito. Ese soy yo. No la necesito. Efectivamente. Para los que no entienden el meme, lo que pasa es lo siguiente. Que cuando tú te vacunas, supuestamente tú tienes que durar tres días sin tomar alcohol. Entonces, mucha gente decide no vacunarse por eso mismo. Dice, no me puedo vacunar porque después no puedo beber. Lo que es una estupidez, pero... Imagínense. Hay gente así. Se la está comiendo. Me acuerdo a un amigo mío. Wow. Mira cómo le quedó la cara. No me dio risa. No me dio risa tampoco. Seguimos. Tan flojos los videos. Seguimos. ¿Qué es lo que se está bebiendo? Hay una cerveza. No entendí. Pero está bien. Cuando su fantasía es jalar pelo. No me dio risa. Ok. Daniel Meran Noticias. No me dio risa. ¿En qué piensas? No me dio risa. No. No me dio risa. Dale. Eso no soy yo porque yo siempre digo vamos. Yo siempre digo vamos y nadie quiere ir conmigo. Ah. Perdón. Ok. Yo llegando a las 5 sin hacer mucho ruido. Ok. Entrando por la cocina. Se cayó fuego Papá Déjame, dame mi trago 3, 2, 1 Tiempo Miren, de tan bien que manejo Ya tengo muchas insignias Espero seguirla recolectando Esta la puedo poner y la puedo quitar Sinceramente, esta me gusta Y esta es nueva En la de hoy Bueno amigos, esto fue todo Estos fueron todos los videos Una vez más está comprobado Que mis amigos son unos mediocres Buscando videos para darme risa Son unos incapaces No sirven para esto No sirven, principalmente tu Ariel No sabes buscar videos Me tiré un babazo No sabes buscar videos Pero nada Yo me voy a dar un último show Gratis El último show de gratis No olvides suscribirte Darle like Ya casi somos mil suscriptores Después de los mil suscriptores Estaremos haciendo videos Muy especiales Muchos videos buenos Para el video de los mil suscriptores Estaré respondiendo preguntas En un video Muy especial Donde responderé Todo tipo de preguntas Las preguntas Las podrán hacer en mi Instagram Voy a dejar mi nombre Y mi Instagram ahí Por si no me siguen Y lo más seguro ya me siguen Y esto es El Nice Show Muchas gracias ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina